Bien, aquí estamos con Yocasta, Yocasta experta en la materia cuando se trata de maquillaje y sobre todo pues dejarnos bellas. Hoy vamos a hablar, me decías, de las diferencias de maquillaje glam y maquillaje de noche, pero yo te decía, ¿no es lo mismo? Casi, casi puede ser un poquito lo mismo y puede ser interpretado como lo mismo, pero no, tiene sus diferencias en mí. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a ir trabajándolo también de una vez, como para ir manos a la obra. A ver, ¿cuál es la diferencia de maquillaje noche? Claro que sí, el maquillaje glam tiene como diferencia, como su nombre le indica, glamour. Este maquillaje... Lujo. Lujo, entonces tú dices glam y te quieres poner tu mejor atuendo, tu mejor traje. ¡Un brillerío! Y sentirte una artista de Hollywood. Entonces, en este maquillaje glam van a ser siempre generalmente con tonos marroncitos. No vamos a exceder en luminosidad, en colores, en glitter, en ojuelas, en texturas. Ah, no, ¿no es brillo? No. Pero blanco es como glam, blanco, blanco, blanco. No, 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 no. Blanco es como brillo, escarchilla. No, 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 puede ser un poquito de iluminación, sí, pero no vamos a poner texturas, ojuelas, pigmentos. Ah, ok. ¿Y colorinche por ahí? Colorinche no. Colorinche, acá no vamos a ver colorinche. Quizá en el maquillaje de noche sí vamos a ver colorinche. O sea, los que reinan aquí entre los colores son entonces los colores cálidos tipo tierra, color tierra, ¿no? Los colores tierras, así es, colores marroncitos. Pero mira cómo difumina rapidito, ¿no? Sí, súper rápido. Lo que básicamente vemos este maquillaje son... Miren, mostremos la brocha porque me encantó cómo hizo la difuminación. O sea, ¿cómo se llama esta brocha? Esa es una brocha difuminadora. Y entre más grande sea la brocha difuminadora, vamos a tener un mejor acabado en nuestro maquillaje. Cuando maquillamos, siempre el secreto de un verdadero maquillaje es que nos quede el maquillaje, la sombra súper difuminadita. Se pierde, así es. Ni siquiera podemos notar dónde está la transición. Entonces el movimiento que hacemos es un movimiento de va y ven. Ok, y tampoco asentando mucho, me imagino. Y tampoco asentando mucho, siempre de la mitad hacia afuera. Ok, Yocasta, este es el maquillaje tipo glam. ¿Y cómo empezaríamos con el maquillaje de noche? Con el maquillaje de noche se caracteriza por colores fuertes. Porque puede ser un poco negro, puede tener texturas, así como el que vemos en pantalla. Puede tener glitter, puede tener pigmentos. Todo este tipo de cosas, texturas, puede ir perfectamente en un maquillaje de noche. Además, que en el maquillaje de noche puede ser con pestañas mucho más grandes. Porque a la ausencia de luz, entonces vamos a necesitar maquillajes mucho más fuertes, labios mucho más pronunciados. O sea, en teoría, el de noche vendría a ser como el más llamativo. El más llamativo, así es, por supuesto. Ay, mira tú, yo pensaría que era el glam el que sería más llamativo. No, 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 no. Nos vemos a una Sarah Jessica Parker, a una actriz de Hollywood. No la vamos a ver en una entrega de los Oscars. No la vamos a ver con un maquillaje súper estrambótico. Si bien es cierto, el maquillaje glam sí tiene que, en una premiación o una red carpet, sí tiene que ser su centro de impacto focal, tiene que ser los ojos. Tiene que ser los ojos, pero no podemos exagerar. Podemos poner un poquito de un punto de luz, pero no podemos irnos más allá. El maquillaje de noche... Ok, Yocasta, ¿y cómo lo hacemos entonces? Entonces... Le vamos poniendo, le vamos poniendo como una iluminación... Un poquito de iluminación sin exceder. En el párpado móvil. En el párpado móvil, te llamo ese, ¿verdad? Ok. Siempre en el glam podemos poner un poquito de iluminación sobre el párpado móvil y en el lagrimal. Ajá, miren. Ahí hacemos la transición y le pondríamos, si no se puede brillo, ¿qué va ahí, Yocasta? No, en el... Entonces, ya iría como que también mucha más iluminación, glitter, de pronto escarchita. Claro que sí. O sea, que sea un poquito más llamativo, ¿no? Porque a la ausencia de luz, nuestro rostro tiene que sobresalir. Tenemos que caratar de que nuestro rostro se vea luminoso, radiante. Entonces, allí sí vamos a poner mucha escarcha, mucho iluminador, quizá labios rojos para que nuestro rostro resalte. A eso iba. En cuanto a labios, ¿cuáles serían los colores del glam y del de noche? Yo pondría como, imaginémonos que una red carpet. Entonces, ¿cómo vemos a una súper artista de Hollywood? La vemos siempre generalmente, por ejemplo, a una J-Lo maravillosa, regia enfoderada. La vemos siempre con unos labios nude. Nude, ajá. Ajá, pero si vamos a una fiesta, si tú te vas, por ejemplo... Te pongo mi rojo pasión, así como tengo ahorita. Exacto. Entonces, por ejemplo, tu look está perfecto para tu cumpleaños, para la farra. Ok, bueno, Yocasta, aquí seguimos nosotros investigando y viendo cómo hacemos este maquillaje para que quede perfecto. Glam noche. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Ya venimos, pero usted quese, porque también queremos saber qué sigue, qué tipo de blues, de pronto el contorno. Ya me he huido en los labios y todo. Y también el highlighter, ¿no? Claro, por supuesto. La iluminación. Entonces, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. ¿Usted qué hace con nosotros? Que vamos aquí a estar divirtiéndonos y bailando. Tú melamos. Jaime, por aquí estoy, por supuesto. Y seguimos con este maquillaje glam con dos opciones, dependiendo de lo que a usted más le guste. Si le gusta el brillo, le gusta el lápiz de labio rojo o si prefiere algo un poquito más neutral. ¿Verdad, Yocasta? Así es. Y estamos para concluir este maquillaje maravilloso. Estos dos estilos de maquillaje. Uno es glam y otro es maquillaje de noche. Acá le estamos poniendo un poquito de rubor en crema, bastante sutil para que se vea mucho, muy, muy, muy natural. Y en el maquillaje de noche, como necesitamos resaltar, vamos a poner bastante iluminador. Como en el maquillaje de noche tenemos falta, ausencia de luz, entonces necesitamos que nuestro rostro siempre brille, ilumine. Brille con luz propia. Y así es. Ahora, cuando hablamos de que no hablamos de que no tengo la fiesta de 40 años, de una amiga, ¿puedo maquillarme glam? Puedes maquillarte glam, sí. También puedes maquillarte de noche. Esto va con estilo como de noche, recargada, con brillos, hojuelas. Claro. Y esto va a depender de tu gusto personal. Pero glam también me sirve para un matrimonio elegante o no? También te sirve. Porque la naturaleza que tiene que brillar. No, 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 no. También te sirve. Cuéntame bien porque Emiliana se casa para ir bonita. También te sirve perfectamente cualquiera de los dos estilos. Todo va a depender de tu gusto personal y tu actitud, por supuesto. Pero generalmente un maquillaje glam es considerado cuando vas a una red carpet, que tiene que ser su centro de impacto focal en los ojos. Y también tu atuendo tiene que resaltar. Pero en el maquillaje de noche puede haber hojuelas, brillos, glitter, lentejuelas, pestañas un poquito más pronunciadas. Para una fiesta chévere, importante, son amigas, me puedo poner glam. También te puedes poner glam, por supuesto. Hombre, resquilla, quieta. Eso solo, dejémoslo para Hollywood. Yo quiero que tú, mírame a mí. Entonces, miren, este es el maquillaje glam. Miren qué belleza. Este de aquí es el maquillaje de noche. De noche, perdón. Donde tenemos brillo, glitter, un poquito más de oscuridad. Haz un poquito el ojo. Y este es el maquillaje glam. Ahí estamos viendo. Y también los labiales. El labial también es un punto diferencial entre un maquillaje de noche y un maquillaje glam. Vemos que en el maquillaje de noche, como necesitamos que nuestro rostro resalte, entonces ponemos un labial un poquito más subido de tono, más atrevido. Y en el maquillaje glam, como las artistas de Hollywood, siempre van todas sutiles, bellas, elegantes, regias, hermosas, preciosas. Entonces vemos un labial nude. Perfecto. Muy bien, pues, Gio Casta, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que está lindísima esta opción. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa con los chicos en la mesa de la información. Ya venimos.